Y esa gente que mandaban a hacer eso, eran Nandito y Natalito, los criminales, andaban por los callos en el plato y viniendo a la gente por el gusto, mirándole a los tigres puñalados, Nandito se dio cuenta que Natalito no fue aquello, que Natalito era un problema grande, de verdad, los cuchillos de la mano, Natalito era un patrón de un cuchillo, un patrón en los cuchillos, un patrón de verdad, por las horas de aquí mismo, y ahí lo que hicieron ellos los dos fue, pulmirse, se vinieron, andaban por los callos en el plato y ver a la gente, en ese tiempo no se robaban, pero sí se abusaban, ellos eran abusadores de la gente, porque le metían cuchillos a la gente, porque ellos les agarraban de madrugada por los callos, estaban puñaleados, se concentró, se hizo un peleador de cuchillos y tuvo un roce por Natalito, en la esperanza, cuando ellos se enfrentaron en la esperanza, miré en el kilo, y chocaron los puñales, y chiquillos era un hombre arrecho, guapo, me pasé lo que Natalito, lo que chiquillos hacía, había que tener cojones, y chiquillos se paraban con cualquiera, Natalito, peleaba, me siento con tigres, con sobrenome, peleaba con todo y toda la cuchara, la policía empezó a bregar con armas, empezaron a salvar al aire, empezaron a llegar pistolas cerradas, pistolas modernas, ya todos los revólveres que tenían los policías, que salen a la calle, empiezan los tigres a atender los revólveres de ahí, señores, muy buenas tardes con ustedes, sus amigos y hermanos de siempre, Miguel Produción, como siempre, haciendo un sacrificio sobrehumano, para llevarte lo mejor de lo mejor, nos encontramos en el barrio de los guandules, para conocer la historia, nuevamente, de mi amigo y mi hermano de siempre, la enciclopedia del bajo mundo, Edward Gómez. ¿Cómo está gente para mí? Todo bien, todo bien, Miguel, aquí ustedes saben, en la lucha, en el apago, en la muerte, en la vaina. Antes que todo, suscríbete al canal, comparte este video, y sobre todo, dale mucho like, like tejillo, mucho like. Like tejillo. Sí, eso es así, hay que buscarlo, hay que buscarlo, de una forma u otra. Antes que todo, queremos saludar a la gente de la diápora, ahí está mi hermano Pitufo, firme con esta plataforma, ahí está mi hermano Joaquín Laverra, firme con esta plataforma, la gente que se fue con la vuelta, ahí está mi hermano Raulín, firme con esta plataforma, son gente que están, uno más, mi hermano Manuel, firme con esta plataforma, que también se fue con la vuelta, mi hermano Mikey, Mikey Pichardo, que también se fue con la vuelta, firme con esta plataforma. Cuánta gente con nosotros, son muchos, 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 ahí está, está Luis Fernández, ahí en Florida, este muchacho, el morenito de aquí, que de nosotros de aquí, Moreno, Moreno, si está Moreno porque está Davey también, que se convirtió contigo. Sí, la familia entera, completa la diápora, es algo increíble, gracias a Dios. Es algo que está fuera de serie. Hermano, ¿qué es usted metido en esto? Bueno hermano, nosotros, hoy venimos con una historia nunca contada, nunca se ha contado sin ni se ha hablado de esa gente, porque son personas que tuvieron una viviencia aquí en los 90, 89, 90, 91, 92, que se habla de Natalí. ¿Natalí? Natalí que anda ahí, un sicario de verdad, que aquí fue un psicópata. Y en Estados Unidos también. ¿Sobrino Frank el Grande? Subrino Frank el Grande. También está su compañero desde aquí, no de allá de Estados Unidos, sino de aquí, como él inicia, que fue Nandito. ¿El hijo de Chiquillo, hermano de Corídea? De César Cabral, hermano de Corídea. Esa es otra historia lindísima, la de Corídea. Pero Chiquillo hizo varios hombres que bien corrientes, porque esos hombres son los hijos más viejos de Chiquillo. Ajá. Los hijos más viejos de Chiquillo y fueron similar a él, casi 20. Porque Chiquillo también fue un comehombre. Ok. Chiquillo en su tiempo hizo mucho de todo. Pero los hijos fueron fuertes, de verdad. Fueron fuertes, fuertes, fuertes. Fueron algo increíble. Ajá. Sí. El Nandito. Nandito llegó más de 10 veces a la victoria. El Nandito lo dejó más tiempo en la cáncer que en la calle. Sí, Nandito duró más tiempo en la cáncer que en la calle. ¿Y igual de Corídea también? Sí, de acuerdo, porque de Corídea salió y no hizo dos años bien en la calle. ¿Y la última vez? Si la última vez que salió de la cáncer no hizo dos años bien y lo mataron allá mismo en el pueblo de La Victoria. Ok. Pero Nandito lo crían los zapatas. ¿Eh? Vivian, William Zapata, ese Coro. Toda esa gente los zapatas, no se crían quienes crían a Nandito. Ahí se crían a Nandito y te los zapatas. Ustedes hablan de cosas de la gente del barrio, que estamos del barrio, que nadie te va a reforzar. Nadie te va a reforzar, nadie te va a reforzar. No, nadie, nadie, la cosa del barrio. Nadie puede, aquí está así criado. Nadie puede hablarme en contra de eso. No hay una equivocación de nada. No, no hay, no hay. Es de aquí, es de aquí, aquí. Porque en los comentarios hablan de las cosas de la gente del barrio, que hubo una equivocación por el nombre, ¿entiendes? Que eso hay que clasar al público, ¿está me entiendes? Pero fue por el nombre, fue una equivocación, pero la historia es 100% real. ¿Entiendes? Pero como seguimos con gente de aquí, que no puede haber un pifero, no puede haber. No hay fallo, no hay fallo. Eso es. Entonces mira qué pasa, Nandito lo crió en los zapatas, Nathalie todo el tiempo tuvo la esperanza, criado por la familia de Fragel Grande. ¿Por qué? Sobrino de Fragel Grande, criado por esa familia que era la familia bien. ¿Verdad? Rudy, el junto a Rudy. Dalwin. Oye, ¿qué pasa? Nandito y Nathalie eran de los tiempos del cuchillo de aquí adentro, desde cuando se saca hígado, la viguerrilla. Esa gente eran atrozos con los cuchillos en la mano y la valla, ¿tú me entiendes? Esa gente se trataba de eso, de pelear con cuchillos, ahí no se usaba arma de fuego ni nada, porque estamos en un tiempo donde las armas no existían. Las armas no existían. Ok. En ese tiempo habían alcalde aquí adentro, ya estaban con más gente enganchado, era vallo, vallo, vallo. Era un tiempo raro, era un tiempo ya. Porque aquí se odió después de que salió, como que se llamaba, lo que salió de la policía. ¿Quién? No, lo que salió fue que salieron todos los informados juntos. Que salieron todos los informados juntos. Que salieron dos equipes de toda la vaina, que después salió la vaina y después se odió todo. Ahí cambió la vuelta. ¿Pican? No, eso fue cuando le entregaron el patrullaje a la uniformada de la policía. ¿Barrio Seguro? Barrio Seguro. Salió Barrio Seguro, ahí sí. Ahora hablamos. Cuando salió Barrio Seguro, se dañó todo. Porque cuando salió Barrio Seguro... ¿Se dañó o se arregló? Se dañó todo. Explíquese bien. Cuando salió Barrio Seguro, fue que vino el problema de que aparecieron muchas salvas, porque ya había muchas salvas en el aire. La policía empezó a bregar con armas. Empezaron todas las salvas al aire. Empezaron a llegar pistolas cerradas, pistolas novas, pistolas modernas. Ya todos los revólveres que tenían los policías. salen a la calle. Empiezan los tígras. Pero en los tiempos de los personajes que vamos a hablar, en esos tiempos se habla de cuchillos, puñalas, vainas. Nadie tenía un concepto de lo que era un arma de fuego. Nadie odia con armas de fuego. ¿Qué pasa? Que Nandito... Nandito era un peleador de cuchillos. La enfermedad más grande de Nandito era esa, pelea con cuchillos. Nandito era un chamaquito menor, no me entiendes, flaquito. Pero tenía un coraje jodón. ¿Entiendes? Porque era criado por padrato. No fue criado por chiquillos, que era su papá verdadero. Pero tenía esa sangre mala de los cabrales. Porque chiquillos, en el entorno de nuestro barrio, de nuestro sector, es una leyenda entre la delincuencia. Una leyenda entre los delincuentes. Uno de los delincuentes más grandes que hoy en día era un hombre serio político. Pero fue al primer hombre al cual yo vi que lo llamó la dirección aquí en el barrio. Ajá. Al primer hombre que yo vi que... ¿Él piensa bien? No. Al chiquillo lo llamó la dirección. Cuando la dirección andaba en motores. Yo no quedaba en mi vehículo, ni agua, era eso, no. La dirección andaba en motores. De gualé. Yo vim a buscarlo era aquí mi mito. Porque chiquillos lo que hacían era sacar gente para afuera. Chiquillos fue cónsul toda la vida. Y le decía a chiquillos el cónsul. Porque el papá era Nandito. Y chiquillos era un hombre arrecho. Guapo. Porque para hacer lo que Nandito no lo que chiquillos hacía. había que tener color y para cualquiera pero entonces qué pasa nandito peleaba enciendo con tigres con sobrenombre pero ya lo contigo la puñada pero ya había muchos tigres sobre un tiempo en el cual en la santa de este lado y la santa de este lado era era por el mismo que pienso la guerra abierta hay que explicar al público 27 y los guandules era eso la guerra abierta una guerra abierta había muchos problemas siempre siempre se mataban siempre estaban peleando la pintura de esos peleadores no viví en esa guerrilla qué pasa que nandito allá tiene sobrenombre de peleador porque yo tengo que irse algo también en ese tiempo que no iba a ver que hay que que atracar a la plaza y el hermano en ese tiempo que podía amanecer con dos millones de pesos en los bolsillos ahí durmiendo no pasaban eso a tiempo para la gente nandito se concentró en su peleador de cuchillo y tuvo un roce con natalí en la esperanza cuando ellos se enfrentaron en la esperanza y en el kilo chocaron los puñales que lo que que lo que sabes que en ese tiempo la noche era tenebrosa era como tiniebla porque nos existió una lámpara nos debían haber eso Era un país oscuro, oscuro, oscuro totalmente, entonces ellos eran dos gente que hicieron mucho la luz también, no paraba al contrario, nunca había luz, nunca había luz, porque la guerra más grande que se le hizo a la guerra en este país fue esa, esa fue la antipolítica más grande que se le puso a la guerra. Hay un detalle ahí que tengo que hablar sobre el público, la gente habla de la maldad de ahora, pero yo sí lo que digo, que también antes, antes había, en un sentido, más maldad que ahora, me explico, me voy a explicar, al hice mucho la luz antes, los tigres de burla, le tiraban piedra a los cines, en todos los barrios, piedras, hacían hoyos, pero suena como un chiste, y al que era un chiste normal, lo empujaban, le ponían sobre el hombre, no había respeto, no había respeto, eso cambiaba, eso cambiaba, eso cambiaba en este tiempo, pero yo te voy a decir algo a ti, ese era un tiempo tan peligroso, que siempre aparecían dos y tres muertos en los gallejones, y esos dos y tres muertos, y esa gente apuñaría, que aparecían gente que los mataban con veras y de todo, y esa gente que mataban hace eso, eran Nandil y Natalí, los criminales, andaba por los gallones, andaba puñalando la gente por el gusto, llegándole a los tigres, puñaladas, entonces tú dices que ellos se enfrentaron, ellos tuvieron un enfrentamiento en la esperanza, allá abajo, ok, los chocaron, porque andaban los dos negrecitos, entonces Nandito se dio cuenta que Natalí no era un problema grande, de verdad, con un cuchillo de la mano, los chocaron, era un patrón de un cuchillo, un patrón en los cuchillos, un patrón de verdad, ¿qué pasa? Miguel, ellos chocaron, pero filo con filo no cortan, en ese tiempo se respetaban los tiros, cuando eran peleadores de verdad, yo lo que no, yo soy yo Natalí, no soy Nandito, pero yo soy yo aquí mismo, los dos, los dos eran de aquí mismo, ok, y ahí lo que hicieron ellos los dos fue unirse, se unieron, andaban por los callejones, tratando de operar a la gente, ese tiempo no se robaban, pero si se abusaban mucho, había mucho abuso, ellos eran abusadores de la gente, porque le metían cuchillo a la gente por el gusto, el que agarraban de madrugada por los callejones, estaban cuchillados, pero sin medir palabras, no, no, sin nada de eso, esa gente no andaba en eso, esa gente andaba buscando un ranqueo, un ranqueo que en ese tiempo era de esa manera que esa gente se ranqueaba, porque en ese tiempo era que violaban las mujeres, que mataban las mujeres, ignorancia, abuso, si era un abuso feo, ahí fue que el derecho de la mujer incrementó mucho, porque la mujer abusaba mucho de las mujeres en ese tiempo, aparecían muchas mujeres muertes, en colar, el mismo Papujito, el mismo Papujito, ese cumbo fue por eso, hizo 20 años por eso, porque Papujito pertenecía también a esa banda de ellos, pero Papujito era violador, si Papujito, Papujito cogía unas casi a las 20 años, si esa gente son viejos todos, Nandito y Natalí son viejitos, son de ahora, ¿no? son viejitos de verdad, pero esa gente lo que hacían era violar a las mujeres, matar a las mujeres, esa era la forma más grande de ellos, pero la mujer no podía hablar de un hombre, y ellos tenían una récoba de muertos, así me vi con un yao en el loco, en todos los callejones de los guandules, nadie andaba de mano de los papos, Nandito y Natalí estaban acechando la gente, ¿cómo entiendes? acechando la gente, acechando la gente, la gente le tenía miedo a los callejones, le tenían par a los callejones, hasta que agarran a Nandito preso, se quedan a Natalí solos, y se alojan a Natalí solos, todos esos callejones, todos esos lados por ahí, ya puñenían a toda gente, puñenían con la gente, y a Natalí tenía un control absoluto, por los muchachos en la mano, con un muchachos maldito todo el tiempo, un problema, un problema feo, ¿qué pasa? Llega Nandito a la victoria, cuando llega Nandito a la victoria, por primera vez, allá estaba de Coríde, ella del malo de, de Coríde recibe Nandito, pero también llega Chiquillo, los tres juntos, papá, dos y papi, en diferentes casos, explica su bien, chiquillo cayó por, por sustancia incontrolada, allá en Gualey, y de Gualey vienen a buscarlo aquí, con un aparato, un tiro entero, vienen a buscar Chiquillo aquí, Chiquillo llega a Natalí, un hombre que era intocable, porque Chiquillo era intocable, siempre fue, siempre ha sido intocable, siempre fue intocable, porque es la única vez que, él pudo llegar a la victoria, Chiquillo pudo llegar a la victoria, y de esa sola vez, tiene muchas relaciones, todavía es rey de las relaciones, que duro aquí adentro, el político hoy en día, político, político, un hombre fuerte en la política, aquí adentro, un patrón en eso, en política, oye, cuando, Chiquillo llega, a la puerta de la victoria, la victoria entera, lo quería matar, lo quería matar, a Chiquillo, que lo querían, lo querían matar, lo querían matar, porque Chiquillo lo que hacía, era que engañaba a la gente, con tranza de viaje, él te buscaba un pasaporte, te buscaba todo, y eso es un machete, con gente policía, machete, eso era de que, para, para, para Nueva York, él mandó mucha gente, para afuera, pero la gente llegaba, llegaba, pero él, hubo muchos que no llegaron, entonces cuando, tú sabes que cuando, ¿y algún fallito? No, siempre hubieron, siempre había muchos, siempre hubieron muchos fallos, entonces los fallos, él mandó mucha gente, porque, con eso de machete, él bregaba, al bo, la gente le llegaba, mucha gente llegaba, ¿qué es lo que le dice al bo? Al bo, ¿qué es lo que le dice al bo? Al bo es automáticamente, el de mi topo, al bo, es un nuevo código, eso es, 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 esos códigos carceleros, ok, esos códigos vienen de la cárcel, al bo, tejido, todo eso viene de la cárcel, automáticamente, todo eso viene de la cárcel, oye, cuando Chiquillo llega, tiene media cárcel contraria, lo que la mayoría de estos que estaban presos, cuando no estaba por, si no estaba por sustancia, estaba por viajes ilegales, porque se veía muy poco, se usaba muy poco eso de robo, estaba por muerte, como tuviera por otra cosa, pero eso de que de robo, de que de atraco, de vaina, eso no se usaba, eso era, eso era imperdonable, aquí el ladrón lo mataba a mí una vez, ahora es que el ladrón está burlado, que mataba a mí la gente, todavía está ahí mismo, para que hay presos, no le pasa nada, si Nandito y Nandito, y Nandito no hubiera estado preso, esa vez, Chiquillo muere dentro de la cárcel, pero Nandito tuvo que agacharse, porque Nandito era acelerado, dentro de la cárcel, en la calle, en todos lados, con un cuchillo en la mano, el tipo era un problema, el tipo la aplicaba, aplicaba, entonces dentro de la cárcel, el tipo era respetado, y recorri de mucho más, el hermano, ahí ellos tenían que recoger a su papá, ahí él se dio cuenta, que esos eran sus hijos, pero él nunca, él nunca lo vio como sus hijos, no, él nunca lo vio como sus hijos, para él verlo como sus hijos, fue allá después que, cayó preso, Nathalie se queda solo, aquí en los guandules, Nathalie mató un par de gente, los callejones, ha negociado un break, de subir a Estados Unidos, Nathalie, ya que Estados Unidos, en Estados Unidos, este ya su ranqueo, como jolopero, este ya su ranqueo fuerte, como jolopero, entonces, él seguía siendo, el mismo Nathalie, de mí, te envió, pero entonces ya, era con arma de fuego, con arma de fuego, el tipo de ruido duro, hay que armar con parte de este también, pero que, te vi hablando de cosas así, eran tigres, que mataban la gente, como que no pasaba nada, como que no, era una cosa normal, a ese tiempo, era una cosa como muy normal, matar gente, matar gente, era una cosa normal, si, era una cosa muy normal, ¿estoyendo eso, Román? es una cosa normal, pero tu no estoy oyendo, que, adentro de la cárcel, tu matabas a una gente, y te echaban seis meses, explica eso bien, que mataron a la gente, no reprendan, tu sabes que pasa, que después, en el periodo, de Leonel Fernández Reina, fue que los muertos, cogían valor, el mataron a la gente, tenía un valor, que en el periodo, de Leonel Fernández, fue que los muertos, cogían valor, cogían valor, ¿qué es lo que tu me estás diciendo, mi hermano, hermano mío? oh, pero en los tiempos de Balagé, los muertos, no valían nada, en los 12 años, no valían nada, no, 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 todavía entro de una cárcel, usted ha matado a una gente, y hacía tres meses, seis meses, adentro de una cárcel, oiga, adentro de una cárcel, usted ha matado a una gente, porque no hacía cárcel, porque hacía seis meses, era por un muerto, y estaba adentro de una cárcel, cualquiera mataba a uno, en la cárcel, en la calle, te quiera, todavía en la calle, un muerto, tú decías, no, yo no mataba a nadie, tú estás hablando que Natalita, en Nueva York, estás hablando de Nueva York, no es aquí, Santo Domingo, recuerda que brincaba en Nueva York, por eso fue que él, por eso fue que le hizo mucha cárcel, en Nueva York, y ya está loco, ahí vino loco, loco, loco de remate, vamos a llegar ahí ahora, Natalí, le puso en zozobra, los puntos a los carboneles, en Estados Unidos, que eso era, eso era gente que, bregaban allá, en la esquina, ¿tú me entiendes? el capo de ellos, de los carboneles, era Murmullo, el que Natalí mató a Murmullo, es un dato, Edward, ¿verdad? que él tuvo problemas con Murmullo, él fue que mató a Murmullo, con una un se barrió, explica eso bien, Edward, ahí está el 27, uno guandulo yéndote, vamos acá, llega, y aquí, y aquí, ¿qué está por acá? sube, y aquí sube, un par de ellos, sube de aquí, y ellos aquí tenían una pámpara grandísima, tenían un colmador que le decían el topo, un colmador que le decían el topo, y un sonido bacano, es bestial, entonces, a Natalí, ya lo tenían, mangado, recogido, la mayoría de estos, los gatos, de esos morenos americanos, porque Natalí, apareció un negro, eso, un alfa americano acelerado, eso de esos negros redones, ajá, sí, Natalí coge, un alfa, un alfa, que nada más, él la tenía en ese tiempo, en la mano, en Estados Unidos, vamos a ver esa cosa, esa clase de alma, de aquí, todavía aquí mi mito, todavía aquí mi mito, en los 98, 99, eso no existía aquí, acá, 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 47, eso no existía aquí, acá, acá, 47, él esperó esa gente, muchacho, y, un pulmullo, llegó con un afán de vida, de que hay que matarlos, que hay que matarlos, ¿sabes? ya los campos están reuniéndose, para querer matar a Natalí, porque Natalí andaba atrascando los putos, golpeando, golpeando fuertemente, cuando, a Natalí dicen el primer atentado, a Natalí dicen el primer atentado, cuando dicen el primer atentado de Natalí, Natalí sale huyendo, porque sale corriendo, de un restaurante, sale volando, Natalí expuño, una AK-47, y lo esperó a ellos, a todos y todos, que se nos corrió, que nos cargan en el parque, porque en aquel tiempo, él en los parques, que se reunía, en los Estados Unidos, en todos los parques, estaban llenos de moreros, y de pichadores, de gente pichando, vendiendo su baila, tú me entiendes, vendiendo sustancias, él lo esperó a ellos, reunirse, una AK-47, barrio bien, tru 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 tru, plomo tejido, a Morbullyo fue el primero, que le dio plomo tejido, a Morbullyo le dio un plomo, que lo brinco en chivo, y va a varios par de gente, más limito, yo creo, no te puedo decir, que hubieron un par de muertos, pero hubieron, pero que Natalí, hizo como 20 años, no fue en la cárcel, 30 años, 30 años en la cárcel, pero oye, ya tú sabes, que en Estados Unidos, o tú haces una atrocidad, de esa magnitud, con una AK-47, mata a gente, golpele y de todo, lo que te sale por ahí, apagado, no, nunca tú sales de la cárcel, sales de la cárcel, la muerte que te sale por ahí, él hizo 30 años, está aquí en la calle, él anda por ahí como tú, pero él nunca yo que he venido, como de negro, no, eso no, si, él vino una vez, el vino una vez profundo, sí, fue cuando ya había matado, el mismo murmullo, bajó, sí, el bajó, el vino aquí una vez, el vino aquí una vez, porque, esa vez fue, no fue con Román, que el vino, yo creo que sí, que fue con Román, el que matan en la esquina allá, que se hacía, un número americano, y lo va a ir para allá, también está raro, o sea, que lo estaban buscando feo, para matarlo, también era, ajá, si, esa gente tenía, esa misión paga, de que lo maten, entonces, la Tarifa subió para Nueva York, grave, grave error, el vino profundo, ya que no vaya huyendo, pero es lo que te estoy diciendo, un muerto no va a llenar, un muerto no va a llenar, eso no fue al que ha hecho un muerto, cualquiera mataba una gente, no le pasaba nada, aquí no me mataba una gente, hace dos años, era mucho, tres años, era mucho, después del periodo, de Leonel Fernández Reina, para acá, fue que vino, Leonel con ese código, que llegó a la victoria, y dijo, el que mate a un preso, por decreto, yo le de, yo, hay que echarle, le salen 20 años de prisión, y uno que yo le regalo, 21, ajá, si, una función de derechos, sí, así mismo fue la vuelta, él fue allá mismo a la cárcel, hizo un decreto, que el que mataron a gente, y el primero que mató a uno, ella mismo fue, Santos Puya, después de esa ley, el primero que mató a uno, fue Santos Puya, que aquí, de los jugadores Santos Puya, que era, era, era la verdadera taquicardia, en el control de Dani 45, porque Dani 45, lo que era, abusador, Santos Puya también era abusador, pero era la para, muy bien, Dani 45, no tenía, el coraje que tenía Santos Puya, y el valor que tenía Santos Puya, ni el respeto que tenía Santos Puya, entre las cárceles, pero, no sé, Dani 45, lo más, tuvo respeto, fue en la victoria, porque Dani 45 nunca, eso salió de victoria, nunca, 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 a donde bien que Nandito era guapo, fue cuando Nandito se agachó, con Dani 45, la puya la, aplique su dinero, Dani 45, le rapió una vaina rara, a Nandito, con vía de una hermana que él quería como, porque Dani 45, si tú entrabas, tú visitas a la mujer tuya y a la mujer tuya le gustaba, él te mandaba a buscar a la mujer tuya, oye a la mujer tuya te la mandaba a buscar, y se conectaba el primero con la mujer tuya y si tú decías, aunque sea ajá, era para afuera, era lo que te mandaba a operar ¿Tú no hacías eso a Parigüayo o a Tíger? A Tíger y a Parigüayo ¿A Tíger y a Parigüayo? A Tígingo, no era su régimen, era su gobierno, era régimen jodón que se vivían allá Santo Puya no, Santo Puya tenía un solo problema la Miguel, que Santo Puya violaba a los menores el menores que llegaba él lo violaba, porque eso era una regla también, o sea, dentro de la cárcel que los menores él lo violaba, los tigueritos lo cogían, porque los hombres en ese tiempo los tiguerones, todos los tiguerones, ese salpegote, Santo Puya, esos tiguerones, todos esos tiguerones de sobrenombre, tú oye, que sobrenombre, que ese mismo papu, entonces ahí te dan violador en la cárcel Los tiguerones son, son daos, con cuchillos en la mano, peleando, machete en la mano peleando tejidos, en verdad, no sé qué apuñalada tejidos todo el tiempo, qué, 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 qué aguanta una gente de cualquier tonto de tobano, una gente de 100 guachupiteros, del 27 de febrero, guandulero específicamente, guanillanos, un solo hombre, denen por 7 de guanillanos lo robaron a la mano, en la cárcel de la victoria con los mercaderos, los mercaderos eran mucho mucho pues el mercadero tenía una cosa que tiene una unión fuerte acelerada santo cuya ve que está peleando un guandulero es su raza de los guanduleros tú me entiendes que era maldito pero tanto cuya el control de las calles también así que hay un menor la preventiva y y sí sí y y y y